¿Cuánto llama? ¿200 gramos de huevo? Tenemos... Tenemos la harina, tenemos azúcar y sal. Y llama también por creo que un poco de limón, ¿verdad? Gracias. Método cremoso. Ahora, ¿quién me dice qué hago? Una mantequilla, sal, azúcar y la azúcar. A ver, ya va. Vamos a limpiar aquí y yo hago lo que ustedes me digan. Mantequilla con huevo y azúcar. O mantequilla con huevo. No, cremosa, cremosa es mantequilla... Ah, el azúcar y la mantequilla. Y el azúcar, sí. Ok. Azúcar y mantequilla con... El huevo. ¿La mantequilla con qué? Con el azúcar. Ok. Mantequilla, azúcar y sal. No, sal no. ¿Por qué no? Solo azúcar y mantequilla. Pero, pero, ¿y qué diferencia harías si le echas la sal? Si son de otro lado los dos. ¿Hm? ¿Haría alguna diferencia echarla al principio o echarla al final? No, no, no. Porque no hay... Yo la podría dejar aquí con la harina o podría echarla aquí. No te va a cambiar ni el método de mezcla ni el producto. No te deje. Ahora, tenemos concha de limón, en lugar de echarla en la harina, sí la echamos aquí. ¿Por qué? Hay una forma de extraer más aún el sabor o... Que es ligándola con el azúcar. ¿Origo? Sí. 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 Esto agarran y soban. Eh... La, la... Vamos a ponerlo, vamos a hacer algo más, más plástico, ¿ah? Aquí, si no puedes. ¿Qué es lo que puedes hacer? Dentro del limón. No, chunco. Se agarran mucho más agua aquí, por más, más aroma. ¿Verdad? Soben el azúcar con el limón y suelta bastante... No, no, pero yo quiero que... Ok, entonces, huele como a paella de limón. La sal, la mantequilla, esta, para hacer esto, ¿qué es mejor? Estar un poquito derretida hoy. No derretida, estiramente suave. 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 No, saber que estaba confundida es que la masa que lleva levadura es la que no se le puede echar la sal. Porque no se hace la levadura. Porque no se hace la levadura. Esa es pura lechuga, la lechuga no es agua. Tenemos la mantequilla en el microondas. ¿Qué usamos? Para mezclar esta. ¿Tipo paleta? No, el globo. No, la paleta. No, la paleta. ¿Velocidad qué? ¿Por qué? Para que se incorpore. No, porque si tenemos bastante azúcar y le ponen velocidad alta, sale volando. No, porque el azúcar o la harina o lo que sea, por todos lados. Entonces siempre se empieza... No, nada más va. En esta masa no importa si se incorpora mucho aire o no. No les va a dar realmente mucha diferencia entre... No es como las galletas. ¿Se acuerdan que si la mezclábamos mucho, incorporábamos mucho aire y después la galleta se esparcía más? En este caso no. Aquí lo único que ustedes quieren es que esté mezclado bien el azúcar con la mantequilla. Tan pronto ustedes ven que hay una crema hecha allí, vamos a agregarle los huevos y la vainilla. Cuando agregamos los líquidos agregamos poco a poco, o sea un huevo al tiempo. Y esperamos hasta que el primero esté mezclado antes de incorporar el segundo. Ahora podemos darle velocidad a 2. Ya huele. Casi listo. Ya huele. Estaba encoteando el pie. Tenemos aquí la harina que ha sido ya cernida. ¡Gracias! ¿Ustedes todos han venido tomando fotografías, fotos de su producción? ¿O no? Solamente... Videos. Aquí. Solamente videos. ¿Fotos o fotos? ¿Ah? ¿Fotos o fotos? Las dos. Ok, no, bueno, la pregunta es en general a todos. No. ¿Ustedes todos tienen fotos de sus producciones? No. ¿Por qué? ¡Seguro, señor! ¡Gracias!